Hola amigos de Revista Central, estamos hoy en Yasso Bakery, yo soy la chef Sonia Arias y les voy a enseñar a hacer unos cupcakes deliciosos para que conquisten ese corazón en este día de esta paleta. Y bueno, para esta receta necesitamos agua hirviendo, huevos, aceite, cocoa en polvo, aquí tenemos harina previamente cernida, le ponemos bicarbonato de sodio, chispas de chocolate, crema para batir, azúcar granulada morena, una pizca de sal, azúcar granulada y tañilla. Y bueno, para empezar vamos a romper los huevos y posteriormente aquí tenemos la cocoa en polvo y lo que vamos a hacer es vamos a colocar el agua hirviendo para hacer una mezcla y es importante hacerlo poco a poco porque si no se nos va a separar. Con un tenedor simplemente lo podemos batir, entonces nada más le agregamos un poquito más de agua, es importante que el agua esté hirviendo porque si no, no se les va a hacer la mezcla, ven como se empieza a hacer la mezclita y hasta huele delicioso. Entonces ya que tenemos muy bien disuelto todos los grumos de nuestra cocoa, vamos a proceder a lo que es el resto de los ingredientes. Podemos ponerlo por aquí y con una miserable o una espátula podemos limpiar, que esto nos ayuda a que no se nos quede todo el chocolate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar todo el chocolate, pueden utilizar cualquier batidora y lo importante es que utilicen el accesorio que es de pala porque es lo que queremos es acremar. Entonces vamos a colocar el chocolate y vamos a agregar también el azúcar granulada, ahora el azúcar morena y vamos a esperar a que se empiecen a combinar los tres ingredientes. Le podemos agregar en este momento una pizca de sal, si tienen de sal de mar es muchísimo mejor porque además es muchísimo más sano, nada más recuerden que no tenga el grano muy grueso porque si no luego parece como piedras y no se distribuye correctamente. Le vamos a agregar lo que son los dos huevos que tenemos, seguimos batiendo y le podemos subir un poquito la velocidad y van a ver como poco a poco el mismo huevo empieza a amalgamar todos los ingredientes y huele delicioso. En este momento, si quieren, le podemos agregar lo que es el extracto de vainillas y ahora sí lo que vamos a hacer es vamos a combinar los ingredientes secos, aquí tenemos el bicarbonato de sodio y los vamos a alternar con los líquidos. Entonces tenemos lo seco aquí, tenemos la crema y el aceite. Entonces poquito a poquito lo vamos haciendo, le subimos un poco la velocidad y ya que se empieza a absorber los ingredientes secos, lo único que hacemos es empezamos a agregar poco a poco lo que es el aceite, esperamos que la mezcla lo empiece a absorber y empezamos a agregar al mismo tiempo la crema. Agregamos la harina, agregamos el aceite y por último agregamos la crema. Checamos que no tengamos los ingredientes nada más pegados en la parte de arriba del tazón y que todo esté completamente bien incorporado. Lo vamos a batir un poquito más a que quede una mezcla muy tersa y muy rica. Y bueno, listo. Y bueno, pues ya aquí tenemos nuestra mezcla. Como ven, quedó muy tersa, muy sedosa y huele, les digo, delicioso. Y les vamos a agregar las chispas de chocolate de leche. Y eso que es lo que va a hacer es que va a ser esa sorpresa. Vamos a colocar en lo que son los capacillos. Simplemente los vamos a rellenar, que sean aproximadamente tres cuartos. No necesitamos que estén llenos si no tienen una taza medidora. Así simplemente como yo lo estoy haciendo con una cuchara es muy fácil. Y la idea es que todos los cupcakes estén rellenos de la misma manera. Porque cuando los vamos a hornear, que es lo que sucede, es que si no, unos se van a hornear mucho más rápido que otros. Entonces, ese es uno de los pasos muy importantes. Los horneamos a 180 grados, según su horno, aproximadamente de 25 a 30 minutos. Y bueno, pues ahora viene lo más divertido de todos los cupcakes, es la decoración. Y para esto nosotros tenemos ya un topping. Ustedes pueden escoger el topping que quieran. Nosotros hicimos un topping de vainilla. Necesitamos lo que es una manga con una duya. Las duyas las pueden encontrar en cualquier lugar de materias primas. Entonces, más o menos lo pienso hacer de esta manera. Pero cada quien lo puede hacer como ustedes quieran. Además, nosotros aquí tenemos unos toppings muy bonitos. Entonces, podemos hacerle así, de una manera que salga y que regrese. Podemos hacer conchitas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a escoger cómo los vamos a decorar. Nosotros aquí tenemos una gran variedad. Entonces, le vamos a poner una de corazoncitos. Tenemos lo que son los besos. Lo presionan un poquito. Y es importante si el topping está muy suavecito, que en ese momento los metan al refrigerador. Y por lo general, les pueden durar los cupcakes aproximadamente dos días una vez horneados. Aquí tenemos los sobrecitos de cartas de amor. Estas rositas así, muy romántico, un poco cursi, pero así queda bonito. Y de este lado, yo creo que no hemos usado este tipo de corazones. Prácticamente así nos van quedando lo que son los cupcakes. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de esta receta. Que vayan a conquistar a ese corazón que tienen en mente. Y se convierta una de sus recetas favoritas. Si les da flojera, bien, los esperamos aquí. Nosotros con mucho gusto les ayudamos a crear esos momentos espectaculares para el Día de San Valentín. Aquí en Newton 88. O bien nos pueden encontrar en jazobakery.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!